La primera característica importante y gran herramienta que nos ha dejado la psicología es entender nuestro comportamiento y emociones, en serio. No se imaginan lo mucho que se podrían ahorrar con esto. Para empezar existen muchas personalidades, en general la extroversión y la introversión. Muchas personas creen que las habilidades sociales están arraigadas a estas personalidades, pero no, una cosa no tiene que ver con la otra. Las habilidades son importantes para que todos nos desarrollemos. Usualmente se relaciona que el extrovertido tiene mejores habilidades sociales que el introvertido, lo cual sería erróneo porque significa que una personalidad es mejor que otra y no. Solo son gustos, uno disfruta más pasar en su casa con el mismo, otro con amigos y conocer gente nueva. Pero ambos deben tener buenas habilidades sociales para desenvolverse, a su modo claro. Así que si tienes habilidades pésimas para socializar y te excusas porque eres introvertido, no, te aconsejo ir a terapia, debes trabajar eso y no es nada saludable. La personalidad se va moldeando y cumple roles importantes en cada edad. Para un niño, perder un juguete es tan estresante como para un adulto perder dinero. Ambos son del mismo nivel de estrés, solo que en la mayoría de casos ninguno puede entender al otro. Lo ven como insignificante, por lo que debes evaluar bien según tu edad, cuáles son tus prioridades ahorita para entenderte mejor. Y aquí entra más a un tema importante, el estrés. El estrés se divide en dos ramas, eustrés y distrés. La idea es tener mucho eustrés y eliminar el distrés. Por ejemplo, para un adulto es importante tener un trabajo y una pareja. Esto le exigirá esfuerzo y tiempo y provocará eustrés. A pesar de que no está tranquilo, está activo y le hace sentir bien. Pero los extremos pueden hacer que el eustrés se convierta en distrés, siendo negativo, tortuoso y hasta más. Pero el problema es que por las necesidades del adulto, si no tiene trabajo y busca pareja y no la encuentra, también se puede desarrollar distrés, por lo que los extremos son malos. Nada o mucho se vuelve poco saludable, hay que buscar una estabilidad, que muchas veces el mundo no la da, por lo que exceso de estrés puede llevar a ansiedad o depresión. En muchos casos se llega a la somatización, que es una manifestación física del estrés, como enfermedades constantes, dolor de cabeza, diarrea, etc. Muchas veces no se encuentra un sustento del por qué se ha causado dicho problema y es simplemente somatización. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.